Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas gratis, que los cumplas feliz. Que la suerte te acompañe, que los cumplas feliz. Que los cumplas gratis, que los cumplas feliz. Que la suerte te acompañe, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas gratis. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que la suerte te acompañe, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas gratis, que los cumplas feliz. Que la suerte te acompañe, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas gratis, que los cumplas feliz. Que la suerte te acompañe, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas gratis, que los cumplas feliz. Que los cumplas gratis, que los cumplas gratis. Que la suerte te acompañe, que los cumplas gratis. ¡Feliz! Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, Gladys Que los cumplas, feliz Que la suerte, te acompañe Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, Gladys Que los cumplas, feliz Que la suerte, te acompañe Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, Gladys Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que la suerte, te acompañe Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz